Un saludo para todos los gentiles aficionados del deporte, pues bien, acaban de concluir los Juegos Olímpicos de Tokio, cita donde Cuba finalizó en el puesto 14. Un resumen y también aquellos aspectos más destacados nos prepara Junier Sifonte, periodista enviado especial de Cuba Debate a esa fiesta multideportiva. Gracias, un saludo para todos ustedes. Y ahora los Juegos Olímpicos que acaban de terminar para Cuba con la séptima medalla de oro. Andy Cruz demostró que es ahora mismo el mejor gobernador de la delegación cubana y realmente en un copado cerrado fue, se llevó la victoria. Siete medallas de oro que ubican a Cuba en el lugar 14 del medallero. Es la mejor actuación desde el año 2004 en Juegos Olímpicos. Muchos se preguntaban si era posible si Cuba realmente podría terminar o no entre los 20 primeros del medallero, pues sobre cumplió realmente las expectativas, yo me debería decir, de la gran mayoría. Porque el lugar 14 realmente es una sorpresa con una delegación de 69 deportistas, pero que la eficiencia ahora, si en otros Juegos Olímpicos la eficiencia no había estado a la altura. En estos sí estuvo muy bien. Cuba ganó casi todas las finales directas, o sea, finales entre dos atletas que disputó y realmente eso le dio una gran ventaja. Han sido unos Juegos Olímpicos diferentes al resto. La COVID ha marcado cada jornada, pero al final concluyen con éxito. Desde el punto de vista deportivo, pero también desde el punto de vista de la organización. Fue unos Juegos Olímpicos muy bien pensados, muy bien organizados por Atón, que lo apostó todo por realizar esta competencia y le dio resultados. Llegará, habrá momento para analizar qué es lo que ha sido la actitud cubana, pero yo me debería decir que hay dos grandes sorpresas en nuestra delegación. La medalla, el título de Luis Corta en la lucha de los regredos y la infusión en la final de los Juegos Olímpicos. Es cuando se hable de sorpresas, cuando se hable de lo inesperado, creo que esas dos van a estar presentes. También, por supuesto, el cuarto título de Mijain López en la lucha histórica para nuestro gran abondelado, desde el año 2008 abondelado de nuestra delegación. Un resultado negativo, como sorpresas, pero en la parte mentiraria, sorpresas que no hicieron lo que hubiera sucedido. Bueno, la eliminación de Ismael Correo, si hubiera totalizado, realmente inesperado. También la cantidad de lesiones que se vivieron en el atletismo, son cuestiones que hay que estudiar. Y la lucha libre, que aunque Reiner y Salas, sacó la cara y dio una medalla de bronce, no tuvo una buena que ocurre, ahora vendrá el aislamiento para nosotros, también para los mujeres que han participado aquí. Y poco a poco, llegarán los análisis, llegarán las diferentes aristas de lo que ha sido Tokio 2020 para cada uno de los deportes que participaron aquí por aquí. Sí, muchísimas gracias, Junier, por todas esas valoraciones. Yo quería recordar que ya Cuba ocupó el puesto 14 y la hizo en la edición de Munich 1972, lo que en aquella oportunidad con tres títulos y por supuesto en un contexto totalmente diferente. Ahora lo hace en medio de la pandemia que conllevó a celebrar muchísimas competiciones sin la presencia de público, también a rediseñar preparaciones, incluso los sistemas de clasificación cambiaron y esto exigió que todos los atletas del mundo se esforzaran mucho más. Ahora Cuba consigue siete títulos, tres preseas de plata y cinco de bronce y como bien decías, es la mejor actuación de hace 13 años, pues superó las ediciones de Río de Janeiro 2016, Londres 2012 y Beijing 2008 porque a cotar, como te habías referido que en Atenas, Cuba obtuvo el puesto onceno y totalizó nueve títulos. De todos modos es un resultado el mejor de los últimos 13 años. Tuvo una gran efectividad y en las finales que enfrentó directamente ganó en un 86%. Situó a siete disciplinas en el podio de premiaciones. En Río de Janeiro recuerdo que habían sido solamente cuatro disciplinas, ahora son siete. En cuanto a la efectividad, necesitó alrededor de nueve 86 atletas, o sea, nueve atletas para ganar una medalla de oro. Así superó a China, que necesitó una efectividad de 10, Estados Unidos de 16 y por supuesto superó sus propias actuaciones alcanzadas en Londres 2012 y en Río de Janeiro 2016, cuando superó, cuando necesitó 22 y 24 por ese orden. A todo ello agregar que es la tercera delegación más pequeña desde el triunfo de la revolución y la tercera comitiva en la historia olímpica, que con menos de 70 deportistas fueron 69 en 15 disciplinas, obtiene 7 títulos. Agregar la importancia del boxeo en este resultado de Cuba, el book insignia, de no ser por esta disciplina hubiésemos concluido en el puesto 26 y con estos cuatro títulos, por supuesto, hemos avanzado y escalamos en el medallero al puesto 14. El book insignia que tiene a su haber 41 títulos de toda la loria olímpica, todas las coronas que hemos obtenido en citas bajo los cinco aros. Del book insignia, por supuesto, tú te referías algunas sorpresas. Yo del book insignia quiero agregar a Roniel Iglesias, que estaba fuera de pronósticos para medalla de oro, incluso para medallas también estaba reservado, pero demostró esa excelente forma deportiva en que llegó a la cita bajo los cinco aros. También Harden López, que también estaba reservado el pronóstico, pero el guantanamero ha corroborado que es de olimpiadas y volvió a coronarse. Bueno, qué decir, de Julio César La Cruz, un campeón de patria y muerte. Ya de Andy Cruz te referías, para muchos, el boxeador mejor libre por libre de los que tenía la escuadra y fue el que dio ese último oro a la delegación cubana. Concuentro perfectamente con todo lo que te habías referido, las sorpresas, el gran Mihail López. Quiero también, además de esos momentos emocionantes y eso quizás medallas que no esperábamos, como la de Orta, en fin, quiero como positivo destacar, por supuesto, este primer lugar en el C2 a mil metros. Por primera vez en la historia del piragüismo cubano se había logrado este resultado con récord incluido. Felicidades para nuestros muchachos. También destacable la medalla de plata de Idales Ortiz. También es el segundo lugar, es el subtítulo olímpico del Eurus Pupo que demostró que Londres no fue tan sorpresa ni tanta suerte, sino que él es un establecido. Ya eran sus sextas olimpiadas. Siempre ha estado, digamos, en finales olímpicas. Siempre se las arregla por su maestría y ahora, con 44 años, obtuvo 29 puntos para ganarse la medalla de plata. Otras cosas destacables, creo que en nuestro momento, las mujeres lo hicieron bien, pero esperábamos un poco más. Solamente tuvimos ese subtítulo de Idales, también el bronce de Jaimé Pérez. Tuvimos presencia de 33 féminas, digamos, en esta cita multideportiva. Es de destacar, como habías dicho, el desempeño de Roxana Gómez, que hizo una marca de 49.61, a solo 10 centésimas del récord de Ana Fidelia, también el quinto lugar de Galie Man Tomache en el judo. El quinto lugar, además, de L. Ami Pobé en el atletismo, también el octavo. Un diploma olímpico en sus cuartas olimpiadas de Yarisley Silva. El sexto lugar en el levantamiento de pesas. Creo que fue muy destacado de Luzia Montero. Un resultado histórico para Cuba. Pero tenemos que proponernos para las próximas olimpiadas un mejor desempeño de nuestra féminas, sobre todo porque hacia ahí está dirigido el COI, que va a intentar la paridad en ambos sexos. Y ya vimos cómo en Tokio incluso se introdujo el relevo mixto a 4x400. Las divisiones del boxeo femenino aumentaron. El boxeo femenino debemos trabajar, pues ya hemos tenido resultados en disciplinas muy jóvenes, como el levantamiento de pesas, también la lucha. ¿Por qué no nuestras falchadoras no podrán incursionar bajo los 5 aro? Bueno, esto es un tema pendiente. Y como algo también creo de algunas decepciones que mencionaste, querías referirme además del atletismo, también al pobre desempeño del saltador Luis Sayas, quien no pudo sobrepasar la varilla sobre los 2.21 metros. De Tokio vamos a seguir debatiendo aquí en Cuba Debate, en Punto Deportivo y en otros espacios. Se concluyeron las olimpiadas, pero el debate no concluirá. Hasta el próximo ciclo olímpico y París 2024 nos espera.